El coordinador estatal de protección civil de Oaxaca, Amando Bojorque Reyes, señaló que tiene hasta el 3 de julio para entregar los reportes de daños a la federación, derivado de la tormenta tropical Beatriz y Calvin, en los que afortunadamente la depresión tropical que se convirtió en huracán Dora no tocó tierras oaxaqueñas y solo dejó nubosidades en el estado. De Beatriz se vino Calvin y se reblandeció mucho la tierra, sobre todo en la sierra, en la parte de los Osolotepec, Yautepec, Losicha, donde hemos tenido problemas sobre todo de derrumbes y taponeos de los caminos y carreteras que se tienen y derrumbes en las carreteras principales también. Y ahora se vino lo de Dora, que gracias a Dios empezó como una depresión a sur sureste, hacia por ahí entre el límite de Chiapas y Oaxaca. Posteriormente siguió avanzando, estaba estático, siguió avanzando. Le dimos seguimiento puntual hasta que fue una depresión tropical, luego una tormenta tropical y luego se convirtió en huracán. Pero ya había pasado cuando se convirtió en huracán, se fue paralelo a las costas de Oaxaca y a las costas de Guerrero, no tocó tierras. Indicó que en donde mayores daños hubo es en las carreteras, sobre todo en las de la costa, Istmo de Tehuantepec y Sierra. Hasta el momento detalló que se han gastado más de 200 millones de pesos en despensas, aguas, colchas, cobijas, artículos de primera necesidad, entre otras que se han repartido en los 127 municipios que fueron declarados en emergencia. Y aún hace falta por entregar más ayuda en cuanto llegue la segunda administración de cosas que se repartirán. No se puede entrar todavía en algunos lugares por los pueblos incomunicados que tenemos. A eso le va, profesor. Los pueblos que quedaron incomunicados, ¿ya se restableció la comunicación? En la gran mayoría ya tenemos en un 95 o 96 por ciento que están resueltos el problema, pero sí tenemos dos o tres pueblos todavía que están incomunicados. Por ejemplo, tenemos allá en Guivini, en La Paguía y en Xanaguía, que son pueblos que están todavía ligeramente incomunicados, siguen incomunicados en San José de Solotepec y San Bartolo, que son dos pueblos pequeños pero que están incomunicados. Ahí hemos visto que se siga el puente aéreo, tenemos despensa en Huatulco y en Miahuatlán para poder llevarles víveres a estas comunidades. Entonces es lo que estamos realizando ahorita, tratando de restablecer los caminos. CAO ha hecho un magnífico trabajo, sí, la verdad, conjuntamente con SCT, ya ven que en qué tiempo ya tienen funcionando el puente de Tequisitlán, los de SCT. Asimismo, indicó que los pueblos de Osolotepec siguen incomunicados, por lo que siguen trabajando con el puente aéreo para hacerles llegar suministros a estos pueblos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.